¿Qué más me falta? Este, los nachos Jalapeños Nachos Pablo Espirito paraguayo Costa Rica funciona como la primer agencia turista gourmet Vos venís, comprás y aparte de probar todo esto También podés viajar e informarte Los mejores destinos gourmet en México Por ejemplo, Cancún Qué lindo Qué nombre medio Nunca entendí por qué le pusieron Cancún Pero qué lindo es lo que Es que para mí estaba tan bueno el lugar Que chico en huevo, ¿cómo se llama? Claro, ahí van todos de vacaciones Menos nosotros Menos nosotros todos La segunda nota del programa La segunda parte transcurre En la cocina oficial de la casa del señor Pablo Apalardo Donde todo el equipo está invitado a comer Poder, 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 poder ¡Vamos! 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 ¡Yo te llamo! ¡Dale! ¡Dale, loco! Quedamos así, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Fabio! Y después no sale nada Nada de él ¡Flash! Estoy robando a mí Me han tirado las cartas Me ha tocado tirarlas a mí Me han tocado que me tire mails también Porque las cartas pasaron de moda Y yo también las he tirado Y si él hace eso Y yo de arriba le tiro las cartas O de abajo le tiro hacia arriba ¿Rua? Decime ya La está pensando bien, me parece, ¿eh? Sí Y es que... Lo disimula muy bien, bro ¡Uno, dos, tres! ¡Pablo! O sea, es de alguna manera Retirate como una bala De ahí Tiene que ser una cosa así, ¿no, man? Sí Otro horror Contame un poco que se siente ¿Qué? ¿O sea, es? Imagínate que está... ¡Vení vos! ¡Vení vos! ¡Vení vos! ¡Vení probado! Tengo un pucho, nada más Si lo hace mierda, le cagaron ¿Qué? ¿Eh? No, es para tenerlo en la mano, nada más Ni lo voy a presentar Yo no fumo eso No, yo tampoco fumo, pero bueno Bueno, acá más o menos Estamos con el equipo Estamos medio esperando también hace rato Pero acá acá va a llegar Va a ser... Ese que está ahí arriba ¿Vení? ¿Vení? ¡Zoom! A ver... El... Es Nick Fanchulli Y se dispone ahora a probar sonido Porque llegó tarde El otro es el Gómez Vamos a ver qué onda, ¿sabes? Por lo pronto suena bien Hay que cargar la otra barra, hay que purificar La ropa limpia está llegando a casa, me lo hace La ropa limpia está llegando a casa, mira Tienen que recibir Si no, al fin de semana Mucho levy, mucho levy pero... Más datos acerca de Nick Fanchulli Está entre los 20 DJs mundiales A nivel planetario, permanentemente Sería en la lista oficial Si tienen que convocar a 23 DJs Y para el mundial Nick sería una de ellas Bueno papi te cuento Nosotros tenemos dos cocinas gracias a Dios En casa pero mamá se trae a San Pablo A operarse y me llavea para que yo no la vea Que llaveó la cocina para que no Para que yo no la vea ninguna de estas Vos me estás diciendo Que me llavea Al chef Autorizado De canal Tu mamá te llavea a la cocina ¿Qué tiene que la receta? Te lavan todas las bebidas Claro, vos tenés que lavar porque vos sabés que viene La señora al super y dice Eh, no me gusta Eh, no me gusta Eh, no me gusta Y te tocaron todas las cosas ¿Qué vamos a terminar? De pollo Quesadilla Así todo junto En tu día a día Cocino No, por ejemplo Ahora vos te vas Terminás Terminás de acá Estás en nuestro invitado Y de acá te vas en el canal De acá la ves que vas a cocinar Sí, sí, claro que sí ¿Qué sabes? ¿Qué? Sé todo lo que voy a hacer Ya que voy a chequear Voy a ir a ver Claro que sí ¿Qué es? ¿Cómo lo voy a hacer A cocinar? Y decir que voy a cocinar Pero tengo todo paso estructurado Por eso decime uno Tomás que es para tu cuchillo Que te parece que te hace falta Sacá Y ahí vas cortando así en tiritas Esa parte iba a cortar yo, ¿viste? Pero así Voy a cortar en Ahí, mirá En tiritas En tiritas cortamos Guarda los dedos No, y por eso Los dedos tenés que poner así Entonces es imposible Que yo te corte Y podés ver así Y mirá hacia otro lado Y mirá hacia otro lado ¿Te animás a cortar así esto? Sí, me animo ¿Quién llama? ¿Quién viene? Ah, esta hora me agarra Escucho un ruido En casa de que no estamos, ¿viste? Muchas veces El cocinero también Tiene fama de De comer de todo De comer de todo De hacerse pelota De hecho, y vos Yo solo agarra, agarra Y bueno, me cuido Vos sabés muy bien Lo que tenés que comer O sea Gracias a la cocina Gracias Sabés que tenés que Cuáles son los carbohidratos Cuáles son las proteínas No sé Si vos querés hacer una dieta Para bajar rápido el peso Muchas veces te dicen No mezcles tal cosa Tal cosa Y vos ya sabés Cuáles son esas tal cosas Con ti Nosotros no preguntábamos Caso para que nos diga Y no que nos diga Que supuestamente sabemos todos Le dimos la pregunta De para que no conté No, ve Viste que vos sabés ¿Qué sabés? No, esto funciona ¿Querés vender? Anda ¿Pero sabés cuál es el problema Del ventilador? ¿Vos sabés? ¿Qué? No, hasta la puta ¿Qué querés? Utilizar tema musical Reggaeton Uno siempre tiene que probar Diciendo Uno sí Hola No No sabemos muy bien Porque esto simplemente Se ha contagiado Tiempo Tiempo Y así sale Hola Uno Sí Disfruta tus nuevas hamburguesas De pechuga De pollo casero Son sanas Sabrosas Y están elaboradas Con 100% pechuga de pollo 100% ¿verdad? De pechuga de pollo Sí Solo 86 kilocalorías Probalas Y disfruta de su sabor Perfecto Y podemos mostrizar más La parte de casero ¿Verdad? Por supuesto La marca Entonces parece que estamos genial ¿Te parece si grabamos ya? Esta vuelta Dale Disfruta 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 Tus nuevas hamburguesas De pechuga de pollo Casero 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 Solo 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 86 kilocalorías Solo 86 kilocalorías Casero Casero Perfecto Me gustó Pero Podemos hacer uno así Completo Corrido Todo el texto ¿Te parece? Dale ¿Te parece? Podemos escuchar ¿No? ¿Sí? Vamos a leer El clave de truco Ahora normalmente Vamos a buscar una parte más profunda De la palabra Y después vos te vas a ir a comprar ¿Vos qué? ¿Ah? ¿Sale? Sí, está bien Sale De una Sí, nos ganamos la vida Hablando nos ganamos la vida Nos pagaron por hablar Qué vago que tenés que ser Sí Si este estampado ¿Te parece de telo? Estamos de tu lado No viene Te está haciendo esperar Y este tiempo de espera Sirve para encender tu cigarrillo Que lleva tu mirada hacia Quien alguien supondría siendo el tiempo Hace más importante a las personas Uno realmente genera tanta ansiedad El diablo sabe Más por viejo Que por diablo Mientras que en realidad Cuando se llegue Lo voy a matar Lo voy a matar Mirá lo que está haciendo ¿Eh? ¿A qué hora quedamos? Pero no es así ¿Qué tal? Hola Hola Nice to meet you Raúl Hi 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 Es para una TV show Oh perfect 10 kilómetros de mar 12,000 kilómetros To the sea Es el nombre del show Oh ok 14 kilómetros de la sea ¿Cómo es tu primera vez aquí? Sí Aquí en Paraguay Sí, en Sudamérica La primera vez en Paraguay Sí ¿Recuerdas tu primer álbum? ¿Que compré? Sí Creo que el primer álbum que compré Era Michael Jackson Thriller Thriller? Sí ¿En qué? En vinyl En vinyl Sí Sí Creo que mis padres compré Para mí ¿Y el último álbum? El último álbum que compré Era Un álbum By Guy Gerber Love Hate Creo que era el álbum Y ha venido el álbum Y ha venido el álbum Tú eres un álbum de Londres ¿No? Pero tú Eres un álbum de Italia Sí Mi padres Mi padre es italiano Yo vivo en Londres Pero también he gastado Mucho tiempo en Italia Así que Yo vuelvo a Italia Yo play en Italia Muy regular Yo play Una vez Dos meses En Italia Así que Estuvimos ahí La semana En Roma Tú eres un gran amigo de Soccer Sí De Lazio De Lazio Sí, de Lazio Como ustedes saben Este lunes Esto se está grabando Hoy Viernes No, viernes es sábado ¿Qué es hoy? No importa Es fin de semana Este lunes Se juega el Mundial Y el primer partido De Paraguay Es Paraguay-Italia Italia-Paraguay ¿Qué es tu premonición? ¿Qué es tu premonición? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? Está mintiendo Está mintiendo Está mintiendo Está mintiendo Mira esto Sí, ¿no? Y esto son los Mira lo que son Esto No sabéis lo que son No, 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 no Qué bueno Así de una ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Es muy boludo Ay, ¿verdad?